En Corantioquia sabemos que el crecimiento sostenible es uno de los mayores retos que se plantea actualmente la humanidad. La producción y el consumo sostenible son propósitos esenciales que buscamos convertir en actitudes diarias, en hábitos que ayuden a cambiar nuestra relación con la naturaleza. Por esto nace el sello de sostenibilidad, un reconocimiento para las organizaciones, productores y grupos étnicos asentados en la jurisdicción de Corantioquia que, en sus procesos productivos o emprendimientos, contienen elementos diferenciadores en cuanto a la protección del medio ambiente. Por esto nace el sello de sostenibilidad, un reconocimiento para las organizaciones, productores y grupos étnicos asentados en la jurisdicción de Corantioquia que, en sus procesos productivos o emprendimientos, contienen elementos diferenciadores en cuanto a la protección del medio ambiente. Para realizar la evaluación y verificación de los requisitos calificables, Corantioquia contó con un jurado interno, compuesto por los funcionarios de la corporación, quienes tienen amplia experiencia en este ámbito y que realizaron la verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de los requisitos calificables mediante visitas de auditoría técnica ambiental. Asimismo, la corporación definió un jurado externo, compuesto por el Brigadier General Juvenal Díaz Mateus, comandante de la VII División del Ejército Nacional, John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, y el ingeniero Augusto López Valencia, dirigente empresarial, quienes estaban encargados de evaluar a los postulados, teniendo en cuenta los criterios de la guía, la información recolectada en el campo y el formulario de inscripción diligenciado por la empresa. En nuestra tercera versión del sello de sostenibilidad, tenemos 50 productores de la jurisdicción de Corantioquia postulados, pertenecientes a diferentes sectores productivos. Estas 50 empresas, entidades y personas que reciben este año el sello de sostenibilidad están comprometidas con el desarrollo sostenible y el uso óptimo de los recursos naturales en el ejercicio de sus actividades económicas. Cada una de las organizaciones, productores y grupos étnicos postulados al sello de sostenibilidad demuestran que sí es posible modificar las prácticas de producción y consumo con el fin de reducir la contaminación, conservar los recursos naturales e incentivar el uso sostenible de la biodiversidad. Corantioquia, con el corazón.